Un día con la maquinita, las cámaras de fotos o de compritas con la tarjeta. Anda que no. Fanta, Robertus, toda la que tal. Anda que no. Me gustaría, me gustaría conseguir foto, la tarjeta, la maquinita, cámaras de fotos, compritas y petalo, petalo. Prueba suerte. Con Robertus puedes conseguir premios al instante en Fanta.es.